Gracias por ver el video. Ella llamaba, yo la quería, yo tanto, tanto, un día se fue y me dejó, solo el monja. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Y los que dices, los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no lo olvido, lo sigo recordando, tal vez lo sigo amando, tal vez lo sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. ¿Y dónde estará aquel amor? Ella me amaba, yo la quería, yo tanto, tanto, un día se fue y me dejó, solo con mi ángel. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Y los que dices, los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no lo olvido, lo sigo recordando, tal vez lo sigo amando, tal vez lo sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto.